Y si pido que vuelvas, a no perdemos en el amanecer, solo un amanecer para hacer que te pierdas, reina Agárrame o me voy a caer, y si me voy a caer que sea entre tus piernas Y si pido que vuelvas, a no perdemos en el amanecer, solo un amanecer para hacer que te pierdas, reina Agárrame o me voy a caer, y si me voy a caer que sea entre tus piernas Me fallan los sistemas, lo trato de ver Soltaste mis cadenas, una mala mujer Mirando todo su querer apunta a enloquecer Los niños ya no tardan demasiado en crecer Había que estar volviendo cuando ella quisiera Tres horas y confío esperándote afuera Que yo mato por ti, mato por mi bandera Que yo lejos de ti no sirvo para esta era Reina, si quieres irte, mírame a la cara Y dime lo que tú ser trama, ¿por qué no me quieres ver? Ahora dicen que no me amabas Oye, sé que tú adorabas, duérmelo en el ser Reina, si quieres irte, mírame a la cara Y dime lo que tú ser trama, ¿por qué no me quieres ver? Ahora dicen que no me amabas Oye, sé que tú adorabas, duérmelo en el ser Y si pido que vuelvas, no perdemos en el amanecer Solo un amanecer para hacer que te pierdas Reina, agarra no me voy a caer Y si me voy a caer, que sea entre tus piernas Me fallan los sistemas, lo trato de ver Soltaste mis cadenas, una mala mujer Mirando todo su querer apunta a enloquecer Los niños ya no tardan demasiado en crecer Había que estar volviendo cuando ella quisiera Y es hora así con frío, esperándote afuera Que yo maté por ti, maté por mi bandera Que yo lejos de ti, no sirvo para esta era Reina, si quieres irte, mírame a la cara Y dime lo que tú ser trama, ¿por qué no me quieres ver? Ahora dicen que no me amabas Oye, sé que tú adorabas, o al menos en el ser Reina, si quieres irte, mírame a la cara Y dime lo que tú ser trama, ¿por qué no me quieres ver? Ahora dicen que no me amabas Oye, sé que tú adorabas, o al menos en el ser Y te pido que vuelvas, a lo perdemos en el amanecer Solo un amanecer para hacer que te pierdas Reina, agárrame o me voy a caer Y si me voy a caer, que sea entre tus piernas Axel Karam, baby